arte poética de vicente juidobro que el verso sea como una llave que abra mil puertas una hoja cae algo pasa volando cuanto miren los ojos creado sea y el alma del oyente quede temblando inventa mundos nuevos y cuida tu palabra el adjetivo cuando no da vida mata estamos en el ciclo de los nervios el músculo cuelga como recuerdo en los museos más no por eso tenemos menos fuerza el vigor verdadero reside en la cabeza porque canta y rosa o poetas hacerla florecer en el poema solo para vosotros viven todas las cosas bajo el sol el poeta es un pequeño dios